Lo primero, enhorabuena. Me vas a saltar un poco con el protocolo y tengo que decir que sí soy quien te ha votado toda la semana pasada para que estuvieras en la final. No ha podido ser, pero yo lo que quiero preguntarte es si te sorprendió que la semana pasada te dieran una valoración muy buena a ser jurado y que ayer no decidiera que fueras tú su finalista para la final. Yo creo que se han fijado un poco en lo que ocurrió la gala pasada, pero vamos, es que todos nos merecíamos pasar y si no fue uno, fue el otro. Hola Bea, soy Camina, pero no estoy aquí dos. Encantada. Lo primero, darte la enhorabuena por la pedazo de actuación que hiciste ayer y por tu paso por el programa. Para mí eras claramente la ganadora. Entonces, yo quería preguntarte, hemos visto que tú y Álvaro tenéis una relación muy bonita de amistad. ¿Cómo describirías vuestra relación y te ves en el futuro haciendo una colaboración con él? Por supuesto, por supuesto. De hecho, quiero ya firmar esa colaboración y no sé cómo definiría nuestra amistad atípica, por ejemplo. Gracias, pues. Hola Bea, yo soy Clara de Minding Off y primero, o sea, darte la enhorabuena porque creo que has hecho un concurso increíble y tienes un montón de apoyo fuera y todo increíble. Y primero quería preguntarte, ¿cómo estás? Que creo que es súper importante preguntarlo. Ay, gracias. Y un poco a raíz de la pregunta de mi compañera sobre Álvaro, que vi que he visto que escribisteis una canción y un poco como, ¿qué va a pasar con esa canción? Gracias. Ay, pues estoy genial, súper contenta de salir ya y ver todo lo que está pasando fuera. Y me encantaría sacar esa canción. Si se termina algún día, me encantaría sacarla. Hola Bea, yo soy Gemma de Rau Magazine. Hola. Mira, en primer lugar quería felicitarte por tu paso por Operación Triunfo, como todos mis compañeros. Para nosotras eres una de las voces más increíbles de la edición. No eres una imitación, tienes sello propio y eres fuente de inspiración para mucha gente. Así que gracias por tener la valencia de presentarte a aquel casting y regalarnos un concurso maravilloso. Ahora bien, si tuvieras que elegir alguna de las actuaciones que has hecho en Operación Triunfo, ¿con cuál te identificas para decir esto es lo que quiero que sea Bea Fernández en el futuro? De estilo musical, me encantaría hacer algo como lo que hice en River Deep Mountain High. Me encantaría, de verdad, creo que es muy mi esencia y lo disfruto mogollón cantar ese tipo de canciones. Gracias. A ti. Hola Bea, soy Eva de MyEipo y quería sumarme a todos mis compañeros también para centrarte en tu paso por el programa. Gracias. Y yo quería preguntarte, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado dentro de la academia? Mi mayor reto, sin duda, fue enfrentarme a Anjoli, porque fue un reto tanto interpretativo, no vocal, porque no era muy difícil, pero nunca había rapeado en mi vida. O sea, fue cambiar completamente lo que yo venía haciendo y me rompí la barrera, me rompí el corsé, costó, pero creo que ha dejado claro que no me tengo que poner límites y que puedo hacer muchas cosas de las que no creo que puedo hacer. Y me encantó sentir que podía hacer otra cosa. Muchísimas gracias. A ti. Hola Bea, soy Jessica de Time Just. Hola. Y antes que nada, a mis compañeras quería darte la enhorabuena por tu evolución y porque has demostrado que eres una artistaza y has sido inspiración para muchas personas. Así que gracias. Gracias. Y mi pregunta es, ¿cómo has gestionado emocionalmente tu paso por el programa? ¿Qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante? Muchas gracias. Bueno, pues a mí mi pilar fundamental era Álvaro Mayo, ya lo sabe toda España. Y cuando se fue, sí que sentí un vacío de... Uf, no tengo a mi persona aquí dentro, no tengo a mi mayor confidente aquí dentro. Pero bueno, al final me refugié en el trabajo y creo que eso se vio en cuanto a mi evolución desde esa gala. Y eso ha sido Álvaro Mayo completamente. Gracias. Hola Bea, soy Tudoya Aragón de 22 Minutos. Y antes de nada quería decirte que para mí eres la clara ganadora y todo mi entorno piensa lo mismo. Y quería preguntarte si tú pudieras decirle algo a la Bea de Antes de Hotel, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que nunca pierda el foco y que crea en sí misma que es capaz de hacer muchas más cosas de las que cree y que siga luchando y trabajando muy fuerte. Muchas gracias. A ti. Hola Bea, yo soy Nuria del foco. Un placer y me sumo a mis compañeros para darte la enhorabuena por el súper concurso que has hecho. Coincido con todos ellos al decir que eras una clara ganadora de esta edición. Pero bueno, mi pregunta va relacionada con lo que hacías antes de Operación Triunfo y es que tú estabas estudiando magisterio y de hecho dabas clase a niños pequeños de música y de piano. Bueno, entonces ahora ya habiendo vivido Operación Triunfo, ¿qué consejo le darías a tus alumnos actuales o del futuro de todo lo que has aprendido en la academia que les pueda servir en algún momento de su vida? Gracias. Pues yo les diría que el esfuerzo merece la pena y la dedicación a la música, a estudiar música. Si de verdad es tu sueño, sigue estudiando, sigue formándote porque si luchas lo puedes conseguir. Gracias. Hola Bea, yo soy Ana de Nani más así. También quería sumarme a la enhorabuena. Creo que ha sido de las mejores voces de esta edición. Y sin embargo tú esta semana estabas diciendo que te sentías un poco con el síndrome del impostor. ¿Has sido ya consciente del concurso que has hecho y de la gente que tienes fuera? Gracias. He visto un poquito. He visto solo vídeos graciosos de yo hablando con las cámaras y eso, pero estoy súper agradecida por ver que fuera se ha valorado mi esfuerzo, el amor que tengo por la música y creo que eso es lo más grande que me llevo de aquí. Gracias. Hola Bea, yo soy Laura de la Caja de Música. Lo primero que todo te quería dar la enhorabuena por el concurso que has hecho. Y te quería preguntar, hace unas semanas se viralizó mucho un vídeo en el que tú comentabas lo del departamento de vestuario para las galas. Andrea Copton hizo un comentario también. ¿Has podido ver algo? ¿Qué te parecía del departamento de vestuario? Pues no he visto nada, pero vestuario siempre ha tenido opciones para todos y siempre nos han ayudado tanto a arreglar trajes como a si no nos sentimos cómodos, cambiamos y nos ponemos otra cosa. Y siempre han sido súper abiertas en ese sentido, con que nosotras nos sintiéramos a gusto con lo que llevábamos. Al final nosotros tenemos que defender ese número y sentirnos cómodos con esa ropa y maquillaje y pelo. Pero siempre han tenido en cuenta tanto mis batallas y siempre me han tratado súper bien. Si algo había que arreglarlo me lo arreglaban al instante, si algo no me gustaba me lo cambiaban. Buenas, Bea. Yo soy Cristian de Team Man Media. Bueno, me pareces una reina y creo que has hecho un concurso espectacular. Y bueno, quería preguntarte porque desde fuera de la academia parece siempre que todo se magnifica y que la experiencia que tenéis ahí y los problemas que hay ahí parece que siempre de fuera es mucho más grande de lo que realmente igual luego son. ¿Cómo estás preparada mentalmente para lo que te puedas encontrar, tanto bueno o malo, que te puedas encontrar en redes sociales? Pues ahora mismo estoy en una nube porque no me creo lo que ha ocurrido estos meses que yo he estado aislada completamente del mundo real. Pero vengo cargada de fuerzas para ver lo que nos depara el futuro a mí y a mis compañeros. Con muchas ganas de empezar a sacar mi música y a hacer música y a componer. Y con muchas ganas de empezar en esto. Gracias. ¿Qué tal? Vuelvo yo, Víctor de Yurwe Magazine. Te quiero preguntar, os vais en breves de gira. Dime tres temas que te gustaría que estuvieran en esa gira. Me gustaría, trío Anjoli, siempre, forever. Trío Becky Rus también. Y se acabó de individual. Pues continúo yo otra vez. Uno de los momentos que más ha gustado en redes sociales, Bea, es cuando escuchasteis el tema del porvenir de Violeta, que tú reaccionabas al sonido del cristal y te gustó mucho. ¿Qué te pareció como tal su single? ¿Y cómo quieres que sea un poco la esencia del tuyo? ¿Cómo quieres que suene el tuyo? A mí el single de Violeta me sorprendió porque era la definición completa de lo que es Violeta en música. Me pareció súper definida. Todo lo que ella se imaginaba, así elegante, sutil. Me encantó. Y bueno, yo todavía tengo que descubrir un poco más qué es lo que quiero hacer. Pero estoy dispuesta a que me aconsejen. A yo también saber lo que quiero y lo que no quiero. Y bueno, un poco mi esencia es siempre va a haber un pianillo por ahí. Siempre. Y mi voz. Gracias. A ti. Bueno, vuelvo yo. Esta pregunta es un poco curiosa, pero has cantado diferentes estilos en la academia. Y mi pregunta es, de todas las canciones que has cantado, ¿cuál te hubiera gustado componer? Gracias. Yo disfruté mucho la canción de Tina Turner de River Deep Mountain High. Creo que se asemeja mucho a lo que yo quiero sacar fuera un poco más llevado a la actualidad. Pero me lo paso tan bien haciendo eso y lo disfruto tanto que me encantaría haber compuesto esa canción de verdad. Gracias. Hola de nuevo, Bea. Mira, en cuanto a la convivencia dentro de la academia, sorprendía que parecía como que tú estabas al corriente de todos los posibles salseos y cotilleos de todos. Como si tú fueras el neso de unión o la confidente de todos tus compañeros. Y eso ha dado lugar a que nos regalarais muchos momentazos, muchas risas, como por ejemplo el tema de la bufanda con Cris. Al final dejaste que se llevara la bufanda o no. Y si pudieras decirnos tres momentos con los que te quedas de la academia. Dejé que se llevase la bufanda porque, bueno, le había cogido mucho cariño y no quería hacerle sentir mal. Pero, bueno, momentazos en la academia ha habido un montón. O sea, yo lo que me he reído con Álvaro Mayo y la primera semana con su sed es que no lo voy a superar en la vida. Bueno, Bea, muchas han sido las visitas que habéis tenido en la academia. Pero, ¿para ti cuál ha sido el mejor consejo que os han dado allí dentro? Mira, hacíamos mucha burla de que siempre nos decían disfrutar, disfrutar. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? No podemos disfrutar más. No podemos vivir más lo que estamos viviendo. Y ahora salí afuera, digo, ¡ah! Podrías haber disfrutado completamente todo y dejar de pensar en cosas negativas que no te vienen bien para lo que estás haciendo. Y estar siempre con una sonrisa y con una actitud positiva. Que al final eso es lo que demuestra una buena gala, un buen número. Estás siempre abierta a cualquier cambio y a cualquier canción. Hola de nuevo, me gustaría preguntarte cómo has gestionado las valoraciones del jurado y cómo lo has aplicado a cada semana. Bueno, quiero aclarar que el jurado son tres profesionales que se dedican al mundo de la música. Sé que obviamente tienen sus opiniones y obviamente lo han hecho increíblemente bien porque sinceramente yo estoy en su lugar y no sabría a quién elegir ni a quién decir. Valoro mucho su trabajo y lo que han hecho. Pero al final son opiniones de profesionales, pero opiniones. Y es que no se podía hacer otra cosa. Había que elegir a uno o a otro. Este programa es así, así va el formato. Pero estoy súper contenta y creo que se nos ha valorado a todos. Hola, otra vez. Quería preguntarte que tú cuál consideras que es tu recuerdo más feliz de hoy. Es que tú dirías que no se te va a olvidar nunca. Yo recuerdo la primera dance party con todos juntos en la sala de ensayo que nos volvimos locos. Ese momento no se me va a olvidar en la vida porque fue la primera vez que yo dije ¡Guau! Estoy en Operación Triunfo. Estoy con mis 16 compañeros. Bueno, con mis 15 compañeros. Y no lo voy a olvidar en la vida, este momento. Bueno Bea, vuelvo a ser yo, ¿qué dirías que te ha quedado por hacer dentro de la academia? Pues yo sinceramente estoy muy contenta con lo que he demostrado en la academia. Sí que es verdad que aunque le tuviese un poco de miedo, me hubiese gustado hacer un número con más baile a ver si, por retarme, a ver si era capaz, ¿no? Pero me ha encantado todo lo que he demostrado. Creo que me he dejado la piel en todas las galas y en todas las semanas. Y eso ha quedado demostrado. Totalmente. Gracias. Hola, de nuevo Bea. Bueno, yo quería preguntarte si hay algún concursante que en la primera gala pensaba que llegaría a la final y hoy no estaba. Sí, yo pensaba que su sed era clara finalista, pero al final es el típico momento en el que los nervios te traicionan y pues tuvo mala suerte, pero sé que su sed es una voz increíble y que hubiese llegado muy lejos si hubiese sabido gestionar sus nervios. Gracias. Bea, yo ahora te quiero preguntar, tus compañeros están sacando singles a una velocidad vertiginante. ¿Qué podemos esperar del tuyo? Y hablando de singles, este viernes sale el de tu gran amigo Álvaro. ¿Lo vais a celebrar? ¿Vais a hacer un estreno, un fiestón, lo que sea? Obviamente, voy a celebrar todo lo que saquen mis compañeros, todos, todos, pero más si es de mi Álvaro Mayo. Y bueno, yo todavía no he tenido tiempo de experimentar con mi single, porque solo tenemos la letra y la música, pero sí que voy a empezar a finales de esta semana a grabarlo y quiero ver qué puedo hacer, quiero que mi single tenga personalidad, pero quiero experimentar y ver qué cosas puedo hacer yo con la voz, ver qué cosas se pueden hacer con producción, investigar, juguetear con la música, para que ese single defina quién soy y esté orgullosa de haber sacado mi primer single como el que voy a sacar. Y bueno, creo que termino yo. Tu novia ha sido uno de tus grandes apoyos aquí, desde fuera de la academia, y ahí me gustaría preguntarte qué le diría a todas aquellas personas que aún tienen miedo de mostrarse tal y como son y de amar a quien quieren. Yo siempre he llevado este tema abierta, tanto con mi círculo cercano, con mis amigos, creo que ha sido la manera más de normalizar esto, porque al final es algo real, algo que vivimos en nuestro día, no sé por qué todavía no se ha normalizado del todo, pero me encanta poder haber abierto los ojos a la gente de una realidad, que es pertenecer al colectivo, por ejemplo, y que no te tienes que arrepentir de ello, ni te tienes que sentir culpable, ni avergonzarte, porque al final te estás reprimiendo, y eso es lo peor que puedes hacer, reprimirte, y que vivir en libertad es el mejor regalo. Gracias. Volviendo un poquito al tema de convivencia, sí es verdad que después de Navidad, Salma cuando entró habló contigo sobre unos malentendidos, no sé si pudiste hablar con ella durante ese periodo, después de Navidad, y aclararlo todo, y mi segunda pregunta es, ya que tenemos la final de la vuelta a la esquina, ¿quién para ti serían tus tres finalistas? Para mí finalistas son todos, porque todos han demostrado que tienen garra, que tienen talento, que tienen voz, y para mí todos podrían ganar, incluso los 16 que entramos podrían ganar, todos, de verdad, y con Salma yo siempre me he llevado súper bien, me he enterado que hubo ese malentendido, que simplemente yo había tenido un poco un mal día, y justo me cayó mal esa broma, pero que nos amamos, ha sido la primera que me ha escrito que cómo estoy cuando hemos salido, y que tengo unas ganas de verla, que es que me la como a besos. Bea, yo quería preguntarte, algunos excongruzantes, y de esta edición también, han dicho que pisar el escenario de OT es distinto a los demás, que da como un poquito más de vértigo, ¿qué hacías tú para afrontar este hecho y sentirte segura en el escenario? Yo lo que siempre hago, pero es, para no distraerme, miro al techo, porque es que si miro al público, ya me voy para los lados, entonces miro el techo, pienso en todo lo que he trabajado, en todo lo que he demostrado en la academia, y simplemente es un examen de todo lo que llevas estudiando, y a disfrutarlo. Me intento calmar mirando al techo, a esos focos enormes, pero al final es demostrar lo que eres y lo que puedes hacer. Total, gracias. Hola, otra vez. La última pregunta mía es, si pudieras volver a repetir una de las clases que teníais en la academia, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría volver a hacer por última vez? ¡Uf! Es que yo volvería a la academia esta semana también, pero bueno. Es que cada profe te aporta su granito de arena, cada profe es distinto y te enseña una materia distinta, pero yo creo que con abril, una clase como la que di cuando fui nómada favorita, me hubiese encantado. Voy a repetir una clase así. Gracias. Hola Bea, yo me despido preguntándote por las firmas de Operación Triunfo, que tú tuviste la oportunidad de vivir la experiencia en Madrid, ¿qué te llevas de ese momento? Pues me llevo el primer contacto con la gente, de decir, guau, hay gente que para ellos eres su referente, gente que no ha visto nunca una persona como tú en un programa así, que se vean distintas realidades en la tele, ya demuestra mucho que cualquiera puede cumplir su sueño. Yo también venía de mi pueblito y por seguir trabajando, por seguir esforzándome, he conseguido llegar hasta aquí y me ha encantado poder mostrar quién soy sin tener vergüenza y sin reprimirme. Y Bea, en estas semanas has estado trabajando con los AR y productores, pero ¿cómo ha sido para ti ese primer contacto con ellos y el intercambio de ideas y demás? Para mí, al principio daba un poco de miedo porque es, uff, ya tengo que empezar a definirme, quién soy como artista, pero me ha encantado y sobre todo como yo nunca había compuesto mi vida, ni música, ni letra, ni nada, y fue como un, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero es que ellos lo hacen tan fácil. Yo siempre he tenido el concepto de mi canción en la cabeza y ellos han sabido quitarmelo de la cabeza y ponerlo en un papel, así que ojalá algún día pueda hacer eso yo por mí misma, quiero formarme para poder hacerlo por mí misma, pero me ha encantado este primer contacto porque quiero sacar muchísimo más. Bueno, yo para despedirme te quería preguntar si pudieras colaborar con cualquier artista en un futuro, ¿con quién te gustaría colaborar? Pues no sé. Ay, pues me has pillado completamente en blanco, pero me encantaría sacar una colaboración con Álvaro Mayo. Muchas gracias. Hola, ya para despedirme quería preguntarte cómo reaccionaste por primera vez al descubrir que habías entrado en la operación. Bueno, se puede ver en el episodio del casting final, pero yo monté un drama. Yo, bueno, creo que se ha demostrado en esta edición que he sido un poco la llorona, pero, jo, es que me encanta. Ese sentimiento para mí fue un... Gracias, Bea, por seguir esforzándote, por seguir trabajando, por nunca rendirte y que al final el esfuerzo te lleva a muchísimos lugares y a cumplir tu sueño. Hola, Bea, pues yo también termino con mi última pregunta. Bueno, fuiste como la precursora del Go Lesbians, que realmente es algo fuera, en el público ha calado bastante. Y no sé, ¿cómo vivías desde dentro el poder ser referente en algo o que algo que hicieras tú ahí dentro pudiera calar en el público de fuera? Gracias. Para mí eso yo lo he llevado siempre con muchísima normalidad. Siempre me he mostrado así de abierta con mis amigos y con mi círculo cercano. Y de verdad que hayan podido ver esa naturalidad con la que hablamos, Salma, Kiki, yo... Me ha encantado que haya sido un lema, porque hemos conseguido un movimiento, yo ya, es que es un movimiento para mí, de libertad. Gracias. Me dicen por aquí qué última pregunta, la siguiente, y ya está. Vale, pues cierro yo y quería saber qué sentiste al ver que al final sí que tenías himno y que podréis cantarlo todos juntos ahora en la final y luego en la gira. Guau, me encantó que hubiese himno. Realmente, yo como no soy muy... todavía no estoy muy enterada en la composición, tenía un poco de miedo. Pero ver que de repente salió en dos horas, tan natural, tan orgánico, me pareció algo brutal, conecté un montón con mis compañeros, pensamos en los compañeros que estaban fuera, en todo lo que podíamos sacar y solo pensar que lo podemos hacer juntos, es que me emociona y todo. ¡Gracias!